El Carnaval de Campeche es una celebración arraigada en cada una de las personas que viven en ese destino turístico, quienes aprovechan la festividad para expresar su amor al arte. A lo largo de 435 años, organizadores y residentes suman esfuerzos con el objetivo de ofrecer un espectáculo de primer nivel para los visitantes. En el ámbito económico, el Carnaval de Campeche representa una actividad importante para el Estado, ya que es un generador de empleo al mismo tiempo que dinamiza la economía de la región a través del turismo. Sin embargo, el propósito fundamental de este evento es que la gente se divierta y disfrute de un inolvidable momento en Campeche lleno de música y colores. Con información e imágenes de Armando Pereda, enviado Notimex